En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, así como vio profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinando a su derecha. Simón Pérez le hizo una señal y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó a Jesús, aquel que yo le dié ese trozo de pan, y voy a mojar. Mojó el pan, y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el escariote, y tras el bocado entró en el Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tenía que hacer hasta pronto, pero ninguno de los comensales entendió que se lo haría. Algunos se suposieron, y como Judas, tenía su cargo de la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario, o la fiesta, o dar algo de pobres. Judas después de tomar el bocado, salió inmediatamente a la noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado en el libro del hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y pronto los glorificará. Hijitos, todavía estaré en poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dica a los judíos, así se le digo a ustedes ahora. ¿A dónde yo voy? Ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Jesús le respondió a mi vida por ti. Jesús le contó, ¿Con qué? ¿Tarás la vida por mí? ¿Te aseguro que no cantarás el gallo antes de que me hayas negado tres veces? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Isaías, capítulo 49. Uno a seis. Dice la palabra de Dios. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hace poco más de 200 años, había una mujer muy pobre, una mujer enferma, una mujer que tenía una enfermedad sexual, una mujer que no tenía esposo, pero se quedó embarazada. Entonces, esa mujer, con toda esa complicación, que pasaría en la sociedad americana hoy día, o suciedad, no sé la diferencia, ¿no? Obviamente sería una mujer, una candidata excelente para llevar a la clínica del aborto. pero la mujer, a pesar de todas esas complicaciones, hay muchas, sin dinero, sin esposo, enferma, sin trabajo, digo, sí, pero, otro problema. cuando nació un niño varón y enfermo, era sordo y mudo. El nombre del niño era Beethoven. El nombre del niño era y el gusto de sus sentidos, podría ser más grande músico clásico en el mundo. Beethoven, Bach, Chopin, Fred, Chopin, en su espíritu, poco de clásicos, I'll say. Beethoven, Bach, Chopin, uno de los tres grandes músicos clásicos en el mundo. Este cuento había escuchado en el crálogo en el crálogo de Fultoncín. Dice la foto. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el centro materno, Él pronunció mi hombre. En este caso, el crálogo de Beethoven. Sí. ¿Dónde se enfocó en el crálogo de Fultoncín? Sí. Unplanned. ¿Dónde se enfocó? Sí. Gracias. Esta muchacha, Abby, y Bernardo Nathanson. Paralelos. Esta muchacha fue la más joven mujer en el mundo encima de una clínica que se llama Planned Parenthood. Esta es la clínica que hace más abortos en el mundo. La escena es que no tuvieron nadie para superar el aborto. La llamaron que no tuvieron visto el aborto. Se le pusieron a dar la vida en el car para ver el aborto. Pero realmente no hubiera visto tantos abortos, pero hubiera visto una cosa. La pantalla del otro sonido. La pantalla. Pero técnicamente no hubiera visto lo más... lo más... grotesco. Pero nada más que ver una pantalla. ¿Qué hubiera visto? ¿Qué hubiera visto? ¿Qué hubiera visto lo tanto con su aparato? Y tratando de apuarse, del pecho, del bebé? ¿Qué hizo el bebé? El bebé trataba de esquivarlo. Trataba de nadar, de esquivarlo. O trataba de salvar su vida. Trataba, pero... El aparato, en su medio, le agarró y lo sacó. Despedizando su brazo, el otro brazo, y luego se vio la cabeza en la tapa. Eso resultó en tal vez una de las conversiones y más importante en los Estados Unidos, en las historias de Pais. ¿Qué pasó con ella? La película termina diciendo, La película, ya está estudiando su octavo libro. ¿Y fue convertido en fe católica? ¿Puedes decir qué hace? Hace todo lo que puede para promover el movimiento corrido. Es su libro, la película es la misma, un plan. El yo creo, una vez, es este, el leclo, si, doctor, de ser, va a ser un instrumento más eficazes, para defender de la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Sin escuchar la conversación, una cálculo de ensayo. Es muy predico. La predica es una conexión entre Isaías y la conversión de la muerte. Es responsable por 22 mil abortos. Dr. Nathanson, ¿o qué? Entonces, un instrumento que debemos usar es utilizar medios electrónicos modernos, utilizar la pantalla de los sonidos. ¿Dónde se puede ser con una mujer en un mar? Diverso bebé, dentro, moviéndose, despertándose de la fiesta, ¿Puede ser con la fiesta? ¿No? ¡Ah, ah! ¿Cuál es el Dr. Nathanson? ¿No hay que decir? ¿Qué dice no? ¿Cuál es el Dr. Nathanson? ¿Cuál es el Dr. Nathanson? Gracias.